Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy me encuentro aquí en el Parque de la Leyenda Bueno amigos, estaremos grabando en el Parque de la Leyenda y así mostrarles un poquito de los sitios del Parque de los Animales Estaremos visitando este parque y dándole un recorrido e inspeccionando algunas de las maravillas que tiene este parque Y es un sitio turístico muy visitado aquí en la ciudad de Lima Sí es un maravilloso sitio para venir y compartir en familia y así pasar un día agradable Bueno amigos, sin más nada que decir, así comenzamos Amigos, tengan en cuenta que el momento de ingresar tienen que ingresar con doble mascarilla Ya el protector facial es opcional También si desea pueden hacer la compra de las entradas por internet Así se evitarán un poquito de las colas que se hacen en este lugar ¡Gracias! 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 Ya estamos haciendo el recorrido y el parque de la leyenda es bastante, pero bastante grande comparado con el zoológico de Huachipa, este parque es súper grande Gracias por ver el video y también en la parte de las entradas también hay como un mapa para que se vayan dirigiendo un poquito más y vayan, para que no se pierdan porque en verdad el lugar es bastante amplio y así tengan en su teléfono, le tiran una fotito y se van guiando porque en verdad el lugar es bastante amplio y se pueden perder fácilmente y lo que van a estar es girando en un solo sitio y van a perder todo el día en ese problema, en estar girando y no van a conocer casi nada del parque porque en verdad es bastante amplio y no hay nadie que los guíe, solamente ustedes en las entradas le pueden tirar fotos a ese cartel y se van guiando un poquito de todo y van caminando y van viendo así todos los lugares hermosos de este parque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!